¿Estás enojada hasta conmigo? ¿No me vas a contestar? ¿Sabes que yo te puedo ayudar con tu tarea? Cuando no puedas me preguntas. ¿Es difícil lo que te dejaron? Sí, porque no lo entendí. ¿Y por qué no le preguntaste a tu maestra? Porque luego se fue. La otra pregunta, mami, también te puedo ayudar. También fui a la escuela, también, ya sé un poco. ¿Podemos hacer juntos la tarea, así como Jair le ayudé? ¿Cuál me preguntas?